No es sucia es el anantial, no es sucia es el anantial, que el agua fuente de vida, la tierra agradecerá por toda la eternidad. Cumbia andina, con Anis de Colombia. No es sucia es el anantial, no es sucia es el anantial, que el agua fuente de vida, la tierra agradecerá por toda la eternidad. No es sucia es el anantial, no es sucia es el anantial, que el agua fuente de vida, la tierra agradecerá. Por toda la eternidad. ¡Cumbia andina! 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 Gracias por ver el video.